¡Ey! ¿Cómo están gente? Espero que la estén pasando de lo mejor. Sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Esta vez estamos jugando de cazador y estamos usando al Guchanbebe. Vamos a ver qué tal nos va, chat. Vamos a ver si podemos ganar. Ok, por aquí debe haber gente. Supongo yo que por aquí debe haber gente. Creo, ¿no? Hasta ahí hay gente. A ver si le atino. Atínale mantequilla. Atínale mantequilla, que son dos. Ok, no importa. Tú dame tu esta, mi amor. Gracias. No importa, corazón. No importa. Ok, nice. Bastante, pero bastante bien. ¿Te la llevas? Ahí está. No importa, no importa, no importa, no me importa. Ya con esto ya tengo mi maldita habilidad hecha. Ahí está, te la llevaste, mi amor. Lo siento. Lo siento, corazón, pero te la llevaste. Ok, nice. Uy, se está mamando, compa. Se está mamando la cachonda. Quiero que use su maldita habilidad. Ok, ahí nice, 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 nice. Se la andan rifando como no tienen idea. Así te la llevas. Oh, puta madre, güey. La cagué. La cagué, pero en esta ya mueres. Estás, tirada. Tirada, mi amor, tirada. Cuatro máquinas. Bastante bien, creo. Creo, eh, creo, 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 creo. Vamos a sentarla por acá. Y nice. Y ya tenemos toda nuestra habilidad hecha. Así que está 10 de 10, chat. Ya con esto la sentamos. Bastante bien. Y vamos a ver en dónde más hay gente songa. Ok, vamos por allá. Vamos por allá súper rápido. A ver qué es lo que va a pasar. Ok, aquí están todos. Ok, le damos una a la perfumista bebé hermosa y preciosa. Y vamos a ir por la maldita enchantress, güey. Vamos a ir por la maldita enchantress, chat, sinceramente. Vamos a ir rápidamente por ella. Brinca. No brincó, eh. No brincó la cachonda. No brincó la cachonda. Ok. Esta enchantress ya está muerta. Esta fucking enchantress ya está muerta. Creo que ya. Creo que ya. Ya, GG, muerta. Bastante bien. Dos máquinas, eh. Me están haciendo un rusheo de la hostia, tío. De la hostia, tío. Ok, bastante bien, eh. Bastante bien por mis suscriptores. Se la están rifando. Se la están dando, chat. Se la están dando bastante bien, eh. Creo que esto va a quedar en empate. Hay que tener cuidado. Se puede cambiar, pero ya es poco probable. Ok, aquí vi a alguien. Chicheñol. Chicheñol. Ok, activa tu bubo, mi amor. Actívalo, gracias. Actívalo, mi amor. Actívalo. Te va a cargar el payasongo, de todos modos. Aquí está bastante, pero bastante feo. Para que estés jugando con el compita hermoso y precioso. Ay, güey. Hijo de perra, güey. Nice. Vamos a hacer esto, rápido. Ok, queda una máquina, chat. Bastante sad, sinceramente. Bastante, pero bastante sad. ¿Neta no? Güey. A mí me hacen eso los malditos guchas y me la llevo, güey. What the fuck con eso, chat. What the fuck con eso. A mí me la hacen y yo me la llevo, güey. Eso está bastante, pero bastante mal, güey. Eso está bastante, pero bastante mal, güey. Te la llevas. Te la llevas, mi amor. Te la llevas. Ok, nice. Nice, 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 nice. Y con esta ya caes. Yo digo. Ok, uh. Bastante bien, eh. Bastante, pero bastante bien. Brinca palet. What the fuck. Todo meco, mantequilla. Todo fucking meco. Va a brincar. GG. Ahí está, nice. Máquinas activadas en 3, 2, 1. No. Ok. Ok. Ok, si no activan máquinas. Ok. Por mí está bien si no activan máquinas. Ok. Esta partida está en empate, así que... Está bien. Por mí está bastante, pero bastante bien. Ya que así ambos ganamos. Mis suscriptores y yo ganamos. Así que está por mí 10 de 10. 10 de 10, chat. Ok. Solamente queda una máquina. Ok. Aquí viene alguien. Aquí viene alguien, sí. Aquí viene alguien. Ok. Cuidado, cuidado, chico. Cuidado. Cuidado, chico. Cuidado. Ok. Se fue por acá. Se fue por acá la cachonda. Se fue por acá la cachonda. Baja, mi amor. Baja. Ok. Le damos uno. Nice. Nice, 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 nice. Cargamos ataque. Le damos otro. Máquinas activadas. Nice. Alguien se va conmigo. Alguien se va conmigo sí o sí, güey. Alguien se va conmigo sí o sí, güey. Alguien se va conmigo sí o sí. Y esta vas a ser tú, mi amor. Lo siento. Pero tú ya caes. Bastante mal. Bastante sad, diría yo. Ok. Ya cayó esta cachonda. Bastante bien. Vamos a dejarla aquí. El zeal creo que está por acá, güey. El zeal creo que tiene Ty Turner. Y aunque no creas, eso está bastante sad, chat. Bastante, pero bastante mal. Puede que venga alguien más, eh. Puede que venga alguien más con Ty Turner o algo así. Así que hay que tener cuidado, chat. Aquí, sinceramente, estaría bien cambiar a la carta, güey. Aquí hay alguien, güey. Por aquí hay alguien. No, no, no. Ya se fue, creo. Ok, sí, aquí hay alguien. Se va a cargar el payaso, mi amor. Adiós. A chupar faros. Nice. Bastante nice, chat. Con esto creo que ya está muerto el compilla. Vamos a dejarla en la silla. Ok. Ya se salvaron. Bastante nice. A ver, ¿qué es lo que va a pasar, chat? ¿Qué es lo que va a pasar? El mercenario creo que ya está muerto. El mercenario, digo. Esta compa ya está muerta. Nice. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Por aquí deben de estar. Sí, aquí ya había la perfumista. Ya había la perfumista hermosa y preciosa. Ok, nice. 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 Pero tú ya estás muerta, mi amor. Y tú lo sabes. Yo lo sé. Ah, mierda, fallé. ¡Oh! Me está haciendo unos 1360. Ah, pero ya estás muerta, mi amor. Lo siento. Bastante bien, ¿eh? Y le dimos la vuelta a la partida. Aunque no creas, está bastante, pero bastante bien. Así que, perfumista, bebé hermosa y preciosa. Tú ya estás muerta. No tienes escapatoria. Lo siento, mi amor. Lo siento. Bastante bien, chat. Mis suscriptores se la rifaron. Una aplausa para ellas, sinceramente. Se la rifaron bastante, pero bastante bien. A pesar de que yo ya no juego como cazador. Sí me la rifé bien. Pero bueno, vamos a otra partida a ver qué tal nos va. Bueno, amigos. Segunda partida. Estamos en el mapa del pueblo del sueño eterno. Vamos a ver qué tal nos va. Y amigos. No sé qué rayos pasó. Pero me volvió a tocar con los mismos suscriptores de la anterior partida. El juego quiere que ellos ganen, wey. Te la llevas, wey. Te la llevas, wey. No importa. Tú hazme mi habilidad, mi amor hermosa y preciosa. Tú hazme mi habilidad. Ok. Tíralo, 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 corazón. Tíralo. Tíralo, 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 tíralo. Ok. Nice. Me voy a tirar el palet. A la verga. Me está pegando lagazos. Esto es lo malo, chat. Sinceramente. Ok. No importa. Te quedó un perfume. Y adiós a tu vida, cabrona. Adiós a tu vida. Adiós a tu vida. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A chupar faros. Ahora sí, mi amor. Te quedaste sin perfumes. Ok. Nice. Pero esa sí te la llevas. Órale, vieja. Órale, vieja. ¿Qué cosa quieres tú, mi amor? ¿Qué cosa quieres tú, mi amor? Ok. Bastante nice, eh. Bastante, pero bastante nice. Por aquí se fue alguien. Yo voy a seguir a este cowboy. Ahorita no me chingues. Ahorita no me chingues la mouser, cowboy. No, 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 cheñol. Ok, nice. Nice. Te la llevas, mi amor. Te la llevas suculentamente. Te la llevaste. Ok. La perfumista ya está a un toque. Muerta. Ok, bastante nice. Adiós. Chupaste faros. El Guchan está bastante, pero bastante hermoso, sinceramente. Está súper, súper hermoso. Ok, fallaste, mi amor. Lo siento. Pero esta sí te la llevas a llevar. ¡Pincha cachonda! Ahí está. Chupada de faros. Sáquese de aquí, perro bastardo. Vamos a ir rápidamente por la perfumista para que no se pare. Vamos a ir rápidamente por acá. Ok, nice. Agárrala rápido hasta que venga el cowboy. ¡Gediondo! Antes de que venga la cowboy. Vamos a dejarla por acá. Y nice. Ok, está bastante, pero bastante genial, chat. Tres máquinas. Tres máquinas. Ok, ok. Bastante nice. Ok, caes. Lo siento, mi amor, pero tú caes. Lo siento, corazón, pero tú caes. Tú también caes, cowboy bebé hermoso y precioso. Lo siento. Ambos perdieron. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, hija de tu perra madre? ¿A dónde vas? Deja esta. Déjala, déjala, déjalo. Déjala. ¿Te la llevas? Nice. Ok. Pues esta ya está muerta, sinceramente, chat. A ver, ¿a quién le doy? A la perfumer le di. Adiós, a chupar faros, perfumer. Dos máquinas, otra vez. What the fuck con el rusheo, chat. ¿Te la llevas? Lo siento. Nice. Ahora sí, con esta ya, GG, creo. Bastante nice, eh. Bastante, pero bastante nice. Adiós, perfumer. Chupada de faros, lo siento. Oh, ok. Se mamó. La maldita. Esta vieja chinga mucho, güey, sinceramente. Llegó el momento de chingárnosla. Porque si no. Porque si no va a ser bastante, pero bastante. Bastante castrosa, chat. Como no tienen idea. Así que vamos a tumbar esto también. Y vamos a ver en qué parte. El cowboy, pero aquí está, chat. Nice. La sentamos bastante bien, eh. El cowboy parece que no es tan cowboy como parece. Está por acá. Se fue por acá. Está acá. Así es. Lo siento. Tú lo sientes. Todos lo sentimos alguna vez. Adiós. Chupada de faros. Esto también, cowboy hermoso y precioso. Lo siento. Lo siento, mi amor. Lo siento. Ok. Bastante nice. Adiós, cowboy. Sinceramente, tú eres castroso, güey. Creo que iba a ir primero por la maldita doctora. Pero creo que voy a ir por ti primero. Ok. Por aquí, gente. Así es. Así es. Así es. Así es. Ok. Se la lleva alguien. No importa quién se la lleve. Pero se la llevó. No, 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 no. No ocupan el tornado, chat. No lo ocupan. No lo ocupan. No lo ocupan. No lo ocupan. La doctora ya está muerta. Aunque... Ay, güey. Aquí hay un ataque cargado, chat. Aquí. Pa. Muerta. Nice. Ok. Creo que la doctora ya está muerta. No lo sé. No lo sé, chat. Sinceramente, no lo sé. Puede que ya esté muerta. No se sabe. No se sabe. Sinceramente, la forma blanca del Guchan es una chingonería, güey. Es una maldita bestialidad, chat. Es una maldita bestialidad. Tú te la llevas. Lo siento. Liberala, cabrón. Tú ya estás muerta. Ay, se mamó con eso, eh. Se mamó con eso, chat. Se mamó con eso. Ahora sí, doctora. Te cargó la verga, mi amor. Te cargó el pinche payaso todo sabroso y hermoso, güey. Ok, rompemos esto y vamos por el cowboy, entonces. ¿O se fue también el cowboy? Creo que también se fue el cowboy. Eso está bastante... ¡Oh! ¿A dónde vas, mi amor? Yo voy a entrar contigo. Queda una máquina. Queda una máquina toda hermosa y preciosa. Eso está bastante, pero bastante mal, sinceramente. A ver, vamos a agarrar esto. Nice. Ok, pues solamente quedaría a chingarlos, güey. En algún momento te voy a alcanzar y tú lo sabes. En algún fucking momento te voy a alcanzar y tú lo sabes. Como aquí... Ahí está, aterroshock y a chingar a tu mouser, doctora asquerosa. Nice. Espero de que no me hagan la máquina, güey. Espero y quiero de que no me hagan la fucking máquina. Ok, aquí tenemos una silla. Cowboy, ¿no? No vienes, cowboy. ¡No, cowboy! Hijo de perra, hijo de bitch. Hijo de bitch. Sabía que ibas a venir, maldito bastardo asqueroso. Ok, no importa. Yo entro también, yo entro. ¿Cómo chinga que no? Yo también entro, ok. Esto va a quedar en empate, chat. Esto parece que va a quedar en empate, aunque no lo crean. Me va a dar vueltas, chat. Me va a dar fucking vueltas. ¿Dónde, verga, se fue? Hija de la ñonga, güey. Me hizo una puta burla. Me hizo una burla asquerosa. Me hizo una burla la cachonda esta. Me va a tirar palet. Será obvio. Brincas. Brincas. Tirada. A chupar faros esto también. Ok. Adiós. ¡No, güey! Lo corté, vale, verga, chat. Lo corté, chat. Pues vamos de acá. Vamos a dejar a esta. Y creo que ya GG, güey. GG aquí. Empate, chat. Uf. Partidas bastante, pero bastante buenas, sinceramente. Bastantongo buenas. Creo que ahí está la gente. No lo sé. No, aquí no están. GG, chat. GG. Bastante, pero bastante bien, güey. La pristes fue un castre, güey. Es horrible aquí la pristes. Y se dieron cuenta se salvaron nada más por la pristes. Pero no importa. Son mis suscriptores. Fue un empate bastante, pero bastante bueno, sinceramente. Así que nada más, amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya sabes, puedes dejar tu like. Suscribirte para más contenido. Yo soy Mantequilla. Y como saben, bye. ¡Suscríbete para más contenido! ¡Suscríbete para más contenido! ¡Suscríbete para más contenido! ¡Suscríbete para más contenido!